Nosotros actualizamos la información del tiempo, 9 grados 5 décimas, la actual temperatura, algo nublado con neblina, la humedad asciende al 91% y el pronóstico anuncia que la máxima esperada para hoy será de 16 grados. Compartimos la información del ámbito local para contarles que la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, entregó 186 títulos de propiedad a familias de distintos barrios de Moreno y 248 consolidaciones del dominio para luego obtener así la escritura definitiva de los hogares. Más de 400 personas recibieron la seguridad jurídica de su casa y así acceden a nuevos derechos. Esta política pública se da en el marco de la ley número 24.374 para la regularización y consolidación dominal y forma parte del Plan Bonaerense de Hábitat, Suelo y Vivienda 2023, que impulsa la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda. Unas impresiones de ella. La escritura tiene que ver con una historia familiar, dice, de poder garantizar la vivienda y tener los papeles en orden. Por eso nos da mucha alegría estar acá y ya haber entregado más de 1.200 escrituras y a su vez también avanzar en la formalidad de los barrios en Moreno para que todos y todas puedan cuidar la tierra donde están viviendo. Así lo expresaba la intendente durante la entrega y destacaba que celebran el cumplimiento de este derecho de seguridad jurídica para toda la familia. Y en sintonía con esta información, ella inauguró la restauración de la casona histórica del Rojas, se recuperaron espacios cerrados durante 15 años y se crearon nuevos como aulas, oficinas y salas de reunión, depósitos. Ella inauguró la obra de restauración histórica del Instituto Superior de Formación Docente Ricardo Rojas. El 21, como muchos lo conocen, se realizó mediante la inversión del Fondo de Financiamiento Educativo y estuvo acompañada por el equipo de directivos, docentes y estudiantes del Instituto. Para más información, recordá, tenés informaciónenlinea.com Marcelo Cayun en Cadena Joven La Nueva Mañana De lunes a viernes, de 9 a 12 por la 90.5 Noticias, entrevistas, política y toda la actualidad de la región La Nueva Mañana Con Marcelo Cayun Lecto de la Escuela 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 de Lula de la Escuela 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 del Reyes,